MIGUEL PESAR LOS PATOS Un ruido de casa Algo en deseo de saber qué es lo que pasa Cuando el fuego se alinece de tu piel y tu grasa Grito trucotrato mientras llamo a la puerta Empujo y el que abre la punta de piruleta Disparo a discreción mientras hago piruetas Conces agregado mezclado con petapetas Truco trato Truco trato Truco trato Mira un gato Truco trato Truco trato Truco trato Mira un gato Es una build de locura Es de fuerza técnicamente Os enseño los atributos Son estos Es una build de nivel 150 Y lo que vamos a intentar es volver loca a la gente Entonces llevamos cosas que nos gustean el tipo de daño de locura Esto genera locura Esto te da un boost de daño cuando generas locura Esto te genera boost de daño cuando generas locura Y luego esto te daño cuando atacamos remos Igual que esto Entonces la idea es pegar puñetazos a la peña hasta que se vuelvan loca O hacerle la cenita esta que es muy difícil encajar Y cuando se vuelvan locos Bonk Máximo bonk Porque al volverse locos Se va a triggerar el boost de daño del casco y del talismán Que va a hacer que el golpe este heavy Haga mucho más daño El golpe heavy cargado va a hacer más daño también gracias al talismán Así que al principio ese golpe debería ser brutal Guau Guau ¿Qué pasa Lilith loco? Piensa otra vez Sorry Lilith Que te hayas tenido que enterar de esta forma Que en esta mansión están todos locos Ok Let's go Vamos Carlos Tú y yo A muerte Tienes Hyper Armor Tienes la ventaja Let's go Vamos Carlos Tú puedes Vamos muchacho Eso es Tíramelo todo Vuelvete loco Eso no es la mejor opción Carlos Eso está bien Eso está mejor Me estás haciendo daño Carlos Quiero esmasear Como tú Quiero ser tan poderoso Carlos Por favor no te mueras No Carlos He hecho el ataque que no quería pero me ha venido bien Deja de rodar pa' hacerme el poke Vale este es problemático Este es el problema que tiene esta build Que es que No tiene Efecto armor Oh Le hemos jodido Mierda Le hemos vuelto loco en el ataque que no quería Pensaba que había crasheado Aguante Wizard No te mueras Wizard Wizard Carajo Wizard pero júrate Melón Que haces pegándote a bocajarro con ellos Ni siquiera sabes a donde apunta ese tío Está muy perdido Vale Tenemos algo por donde empezar Que Hello Au Mi carita No le he hecho daño Lord Ok Acaba de hacer un increíble golpe sin maná Se va a caer ¿Creéis que se cae rodando? ¿O me caigo yo rodando? ¿Creéis que es más plausible? Au Buena pelea loco He matado a Voldemort Chavales El otro creo que se ha caído O lo ha matado al caballero Hemos resuelto la trama de Harry Potter Un poquito hostil eso, pero bueno Ok Ok Te has quedado tranquilo ya El problema es que tiene rango Y tiene más Y nosotros no tenemos poise Entonces son cosas que van Que no juegan a nuestro favor ¿Verdad? Entonces tenemos que Ver cómo hacer para darle la vuelta a la tortilla Oh Ha pensado que había estrafeado eso Pero no pasa nada Somos todos Somos todos hijos Del mismo padre Debe estar a un toque de Por eso loco O de morir Oh Qué susto, carajo Ja, ja Oh, oh, oh Por favor, Greta Gris No me dejes estos sustos Carajo Se me ha quedado mirando Estaba oliéndome la nuca Mientras yo le hacía el gesto A su amigo, tío Un poco creepy Un poquito Macabro todo eso Joder Inmortal No le he imo Se me ha matado tu amigo delante tuya ¿Te parece bien? Sorry ¿Veis? Esto se llama el ciclo de la violencia A mí me matan unos gankers Y luego llegan unos tíos Que tienen Están de chill En la hoguera Y yo ya empiezo con Con violencia Que les he saludado primero Desde luego Que han tenido tiempo Para reaccionar Desde luego Que les he matado Sin pestañear También Que me agreden Que me agreden Me intentaron agreder Me agreden Me agreden Perdón 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 Ay pobrecito Que quería quedar Que quería quedar super guay Tirándome una luna Y super cool Y lo he dejado en evidencia ¿Viene el otro ¿Viene el otro Hacerme el sanguichito? Ay no me doy tiempo Sigue vivo Ya está Ya pasó Madre mía ¿Dónde apuntas cariño? Vamos a regenerar Un poco esta mina Que no hay prisa ¿Qué me vas a tirar? ¿Qué hechizo va a ser? ¿Vas a ser un espadazo? ¿O te vas a volver loco antes? Oh Me han tirado un espadazo Uh Ha hecho otro combo Entro en pánico Pobrecitos los gankers Tío Cuando Les sacas de De su plan Se quedan como Colapsan Lo primero Y si puedes usarlo Ah no me da tiempo Au Mi espalda Ok Not cool Creo que no tengo un sitio Al que correr por aquí ¿No? ¿O sí? Au Ya, ya, ya Bueno, bueno, bueno Au El combo con el mob Uh Me ha hecho roll cut Jesus Pensaba que podía salir bien Pero no Me he rodado Eso me ha pasado por rodar Con el target lock puesto Si no lo habría Lo habría podido esquivar bien Jesus Y ahora vas a pagar tú No sé ni siquiera Otra vez Acabé de comer el input Del botón Tú también vas a pagar Porque se me ha comido el input No tenéis la culpa Sois totalmente inocentes Pero estoy cabreado Con mi puto mando Con el puto juego Ok Au Au Me han estagreado ¿Os podéis creer la cantidad de daño Que me han hecho así en un momentito? Bueno Uno se ha caído Classic Porque me habrá tenido Tarjeteado cuando Cuando no debía Se ha tirado el otro Uno se ha caído Y el otro se ha tirado detrás El give up Se ha vuelto a comer mi puto input Si me toca eso Me destruye Bueno el light roll Madre mía el light roll Le va a llevar lejísimos Literal Bueno el tiempo que gastea Madre mía me ha dado la luna What the fuck Oh no tengo nada Para tirarle Ok A ver 1900 de daño Viene fuerte Viene fuerte loco Oh my god Habéis atraído a dos Pero melones ¿Cómo se os ocurre? No Te has quedado enganchado Loco Ya está Tú y yo nos pegamos aquí Y ya está No hay dolor para nadie Bueno 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 Te relajas loco Te estoy proponiendo una tregua No paz No paz Raña rep No raña Raña rip Me he mezclado rip con tep ¿Por qué no se ha vuelto? O sea ¿Por qué sigue vivo? ¿Cuántos buffos lleva este pavo? ¿Cuántos buffos lleva ese pavo? Fuera coña Que le pego con todo el Arsenal de golpes Ah son los gankers de antes Ah pues ahora Si son los mismos gankers Entonces no me extrañaría Que llevan chetos Que es muy probable Que sea lo que está ocurriendo aquí Que lleven chetos No sé que está intentando Por ahí Hay alguien invisible aquí Está volando Ya te digo que son chetos Le acabo de romper la guardia What the fuck acaba de pasar What the fuck Me preocupa que el otro parece caster Efectivamente No le veo Madre mía me están tirando 700 mierdas Tengo por aquí Oh me he quedado enganchado Una piedra Rip Lo que me preocupa Es el maguito Ah que me he quedado Me he quedado agarapado Sí amigo No por mucho tiempo Ja ja ¿Qué te pasa Tanjiro Kamado? Uh no le toques Sorry El tío no para de atacar Es full agresión Hyper armor ¿Quién necesita Hyper armor Cuando tiene La locura De su parte Jiji Tanjiro Kamado Más allá de eso Muchas gracias por vuestra visita Siempre es un placer Teneros por aquí Si queréis apoyar al canal Podéis suscribiros Darle a like Comentario Compartir Y ahora también podéis Haceros miembros del canal Lo que vosotros queráis Ya solo con ver hasta aquí Estáis ayudando muchísimo al canal Así que muchas gracias Un abrazo enorme a todos Cuidaros mucho Y hasta que nos solamos